Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como secretario de Desarrollo Agrario, hasta hoy era el vicecoordinador de Seguridad y Justicia en el equipo de Transición de Peña Nieto. Este político mexicano, militante del PRI, tiene 51 años, originario de Mérida, Yucatán, donde fue diputado local y presidente del PRI. De 2010 a 2011 fue presidente de la Cámara de Diputados, licenciado en Derecho, perdón, y tiene estudios de posgrado en Derecho Parlamentario. Yo creo que su perfil, sobre todo, ha sido un perfil legislativo, ahora estará en esta Secretaría de la Reforma Agraria, que tiene también todo este tema, que va a ser un tema en los próximos, seguramente en este año, el tema de las tierras ejidales. Ojo, yo creo que va a ser uno de los temas de los que más vamos a oír hablar en los próximos 12 meses, durante el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias, e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!